Cuando era niña pensaba como niña, actuaba como niña. De niña no valoraba la vida como ahora, miraba la vida con tanto amor. Ahora que el tiempo ha pasado, todos esos recuerdos y las experiencias que he vivido estarían dentro de mi corazón para siempre. Y sé que con los valores y todo lo que me han enseñado mis papás, quiero ser la mujer fuerte y independiente que está adentro de mí. Música Música No podría estar más agradecido. Por todo lo que han hecho por mí. Siempre me han enseñado el buen camino para tener un buen futuro. Música Son bien trabajadores y gracias a Dios siempre han tratado lo mejor para que yo tenga lo necesario. Música Música Le doy miles de gracias a Dios por dándome los mejores padres. Música 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 Gracias por esta fiesta. Tú sabes cuánto he querido esto. Y hiciste lo posible tú para hacerme esto realidad. Música Te quiero mucho mamá y dad te quiero también mucho. Gracias por ser los mejores padres en este mundo. I love you. Música 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 Música